Y a ver si sobrevivo Golurk Porque a las malas le hago pantalla humo o algo O podía haber esperado con más querida y hacer protección y ver qué ataques tenía en la lucha Era Sylvion, que me estaba confundiendo con Sylvain y no sé por qué Ah, vale, ahora entiendo lo de Palomo Vale, vamos a guardar la partida, vamos a saltar todos los diálogos A ver, la leyenda del 4R3 con canto mortal Vale, eh... Tengo que recordar que se me había olvidado que tengo que hacer el... En este El clip del canto mortal porque ha sido epiquísimo Epiquísimo el retraso mental que tengo, pero bueno Vale, a ver, vaya peda de Cajuna Además que sí, con el puto Palomo ese para acabar Que ya me podría haber sacado algo más fuerte o algo Vamos, el Tilo me sacó a... A Megalugia No, Megalugia, qué cojones A Megalatios Y... O sea, me sacó dos legendarios y una Mega Es en plan... Me ha costado más Tilo que su abuelo Que se supone que es el entrenador más fuerte de la isla Vale, ya tenemos al Tauros Y... No va a acabar el stream de Pokémon todavía por aquí Porque con el Tauros podemos hacer dos capturas más Y para acabar al 100% en la isla Vale, también tenemos que coger varios objetos Como por ejemplo la MT que está donde... Donde el Pokémon de la primera prueba y demás Pero todo eso sí que... O lo hago fuera de cámara O lo hago al principio del próximo stream La... Lo que voy a hacer va a ser hacer las dos últimas capturas Del stream en la cueva Así que cuando terminen de rejar y tal Porque con el... Con el este... Con la montura del Tauros Podemos romper unas rocas Y de hecho podemos acceder a una pepita también A ver si me la encuentro de camino Que es donde se capturan en el original Los Snorlax Los Moonslacks Creo que era la... La pruebo Vale, si no recuerdo mal Aquí tenemos... La pepita Creo que estaba por la derecha Vale, pero no hay nada Vale Creo que por la izquierda no había nada Aún así voy a mirar Sí que había algo Tenta Cruel Uno de mis Pokémon favoritos Me hubiera... Me hubiera gustado bastante poder capturarlo Vale, vamos a meter... No, puño de naranje no es muy efectivo Fue justo eso Vale, vamos a meterle... Rullo de púas No es... Buah, nada de lo que tengo es muy efectivo Hostia, de hecho me voy a morir Vale, vamos a meter la... No, joder Nada de lo que tengo es muy efectivo Con ninguno Vamos a meter la asco Y ya está Es un Tenta Cruel level 11 Yo que sé Debería morir fácil Uno de mis Pokémon favoritos Es este Tenta Cruel Ojalá me hubiera tocado Jhin al 19 Creo que ahora podía subir hasta el 24 O hasta el 28 Todos los Pokémon Así que ahora puedo usar el... Al buen Eluder Es... Swinouf Esto era Tierra y Hielo Si no recuerdo mal Vale, vamos a ir directamente Voy a cambiar a Maskering Que me lo ha debilitado un montón A ver, vamos a... Pokémon Vamos a poner de primeras a... A Red Vale, y por aquí Aquí arriba creo que había una... Una Pepita Ahora con los... Con los putos combates Golduck Esto era agua puro Siempre he creído que era Agua psiquico Desde primera generación Pero es agua puro Aquí está Eso es Vale, ya... Ya dejamos una cosa hecha Y ahora vamos a ir al principio Vamos a ir al principio Lo bueno es que ahora tengo repelentes Así que ahora no me voy a tener que comer Cien mil putos combates como antes Pero bueno, bajamos por aquí Cogemos el... La carga Tauros Mierda What? Vale, apunta legendario Me ha salido un puto Cosmog Vale, vamos a... Vamos a derrotarlo Creo que era fantasma psíquico o algo así Un rollo de puedas Me ha salido un puto Cosmog Lol Vale, vamos a pillar la carga Tauros Y llevamos ya seis legendarios en lo que va de lo que Aunque, bueno Este quizá no debería contarlo Porque era de muy bajo nivel Pero yo que sé Es un legendario Vale Colina de Aquilate Y el primer Pokémon es Que es mayor... Ariados Veneno bicho Un Pokémon que me gusta mucho En cuanto a diseño Pero que es una Puta mierda, creo Aparte tengo ya bastantes bichos Vale, si alguien quiere el moto Este de Ariados Que me lo deje en los comentarios Voy a ir Capturándolo de mientras Me ha costado al final, eh Vale, el siguiente turno Me voy a comer un viento cortante Dos, tres Si no lo capturo antes Que no lo he capturado Menos mal que no está llegando nadie En su lloda Que si no Hostia, me va a costar, eh Celebi Vale, pues apuntando Otro legendario Ponle tu nombre Sí, le voy a poner yo A alguno de los del Discord Vamos a apuntar otro legendario Joder, estamos finísimos hoy Vamos a cambiar al Stevenson Que al final me va a palmar Vamos a cambiarle por A ver Celebi es planta psíquico Y Ariados bicho veneno Buah, creo que Voy a sacar a Kundalph Y voy a arrasar con todo Legendario por todas partes Si es que Todo el puto rato Legendario lock En todos los locks que hago Legendario lock Vale, intimidación A los dos Le bajamos el físico Luz lunar Y un viento cortante O sea que Tengo que cambiar de Pokémon Porque al siguiente turno El Me guansotea El Masquerain Vale que le he bajado el ataque Que le saco siete niveles Pero No debería jugármela Voy a sacar a Buah, es que si saco a War Y tiene algo tipo planta Estoy jodido Creo que Voy a arriesgar a Kundalph Y Y voy a guansotear al Es que un viento cortante Me puede matar Con rodillo de púas Mato al Celebi Es por cuatro Pero es que el viento cortante Me va a matar Buah, no tengo otro tampoco Nada, voy a matar al Celebi ¿Qué cojones? Protección Qué buena Vale, vale Protección, protección Muy buena esa Muy buena esa Vale, luz lunar Pero está a tope Y viento cortante No me afecta Porque la estoy protegiendo Muy buena, muy buena esa Vale, Masquerain Demostrando que es De los mejores Pokémon Que tengo Por el momento Celebi se va a morir Con el por cuatro ahora Rodillo de púas Y legendario al pozo Vale, uno menos Ahora falta meterle Que entre areados en la vol Stevenson a unos 709 Guarda el 17 Aprende puño cometa Vamos a ver Qué le hacemos olvidar Puño cometa Creo que tenía Prioridad 18-85 Ah no Pegas de dos a cinco veces seguidas No parece demasiado bueno Vamos a A ver Tengo dos ataques Bomba Creo que Cuerpo pesado Metía mucho más Y luego con Blastix Creo que Blastix pesaba mucho Así que vamos a hacerle Olvidar Bomba imán Y aunque no sea Muy bueno puño cometa Pues yo que sé Tengo un poco de variedad Sube la pela al 14 Sube foco al 14 El pangoro Que nunca me acuerdo Canto arcaico Vale y ahora le puedo tirar Ball sin ningún problema Vamos a meter el turbo Y a ver si entra ya A ver Le meto por aquí Uno Dos Nada Dos Avalancha Vale Las avalanchas las aguanto Creo que A no ser que me salga una crítica Voy a tirarle otra pokeball Y me la voy a jugar Mierda Puntada sombría Es la primera vez en un bloque Que tiro tanto de De objetos Nunca Nunca suelo tirar tantos objetos Pero en este bloque Me está Me está haciendo muchísima falta A ver si me hace otro viento cortante Que así tengo un turno gratis Vale Puntada sombría Que no me haga otro critical Vale perfecto Ahora Pokeball Directamente Tienes el cristal Z normal Cierto Lo tengo que equipar Muchas gracias por recordármelo Tío Hostia Como mola el icono De Tidus Tú Hostia Que guapo Por fin se captura Aria 2 Vale Aria 2 para el equipo En este episodio 27 22 23 24 Parece que va por físico Poca velocidad De esto De naturaleza Parece que hay Una naturaleza de estas neutras Tiene insomnio O sea que no se le puede dormir Joder Que poco duran los repelentes Vale entonces Ya hemos capturado aquí Aria 2 Tenemos que ir primero Por arriba Estaría bien Para coger todos los objetos Y salir luego limpio Creo que había aquí Ultra ball Tenía que haber usado Voy a usar otro repelente Creo que aquí había Dos caminos Uno en el que se puede capturar Que es Justo este de arriba Pero vamos a ir primero A por el Aerostale Z Creo que se llamaba No recuerdo exactamente Al 100% Vale justo aquí Vamos a coger el siguiente Cristal Z Y que no se me olvide Equipar el normal Z y el aerostal Z Ahí está Bueno ahí nos enseña La postura esta chunga Y antes de que se me olvide Porque para el siguiente Capítulo se me va a olvidar 100% Vamos a ver Ataques de tipo Volador A ver cuáles tengo Vamos a quitar Vale y ahora si que si Vamos a hacer la última Captura del día Vamos a poner Para que evolucione También Y vemos la evolución Antes de despedirnos Vamos a A poner a la pera Directamente En el primer lugar Y gasto los repelentes Como Como caramelos O sea Duran creo que 50 pasos Y 50 pasos No son nada Vale y justo por aquí Ahora justo me interesa Que se acabe el repelente Vamos a meter turbo Vamos a coger Algunos objetivos Hay por aquí No mierda He usado otro Vale una pepita Creo que había Por arriba de la derecha Había más objetos Piedra dura Que es lo que hay que Equiparle a Gigalith Para que evolucionara Creo Vamos a gastar el repelente Y vamos a hacer La última captura Vale y el siguiente Pokémon es Ulpix Vale lo malo es que Es de fuego Y yo he abierto con la pera Así que se me va a morir Vamos a cambiar a Más que bien También tiene debilidad Ariados tiene debilidad Tengo un montón de bichos Tengo a Maskerine Tengo a Ariados Tengo a Al Dweebel A V Tengo un montón de debilidad Al fuego Y a la roca también De hecho Maskerine Tiene por 4 Vale sacamos a War Y hace acoso Vale vamos a ver Con que le puedo capturar Estoy tirando muchísimo de objetos Vale poción Directamente a War Un poco de turbo Infortunio Le voy a tirar el Pokémon Directamente A ver si cuela Vale parece que no No va a colar mucho Voy a tirar otra poción No No me fío de los Criticals Vale 1 2 Joder No me fío de nada De los Criticals 1 2 3 Capturado Bien Perfecto Vale capturamos al último Pokémon De hoy que va a ser un Bulpix El Night Tales Que me salió antes Fue bastante duro Y este Bulpix Lo vamos a poder evolucionar Cuando lleguemos A la quinta prueba Después de Creo que antes o después Antes de la cajuna Maila Me parece que se llama Que tendrá su tienda De piedras Y podremos comprar ahí La piedra a fuego Para evolucionar Vamos a poner a A este Ahí está Vamos a ponerle primero Y para terminar el stream Vamos a coger los objetillos Que hay por aquí Porque hay una apuesta con Creo que había una MT De hecho Y me estaba dejando esto Y habrá algún combate Entre medias Así que Vamos a poner el Turbo Ah si Vemos la evolución Porque evolucionaba el 16 Y ya lo dejamos por aquí Bueno lo dejamos Cambiamos al StarCraft Mantin Agua Volador Como me meta un Mira vamos a probar Tengo para hacer Picado Supersónico Potencia 100 Su potencia depende Del movimiento original Vale Y viento a fin Z Que esto será Golpes críticos aumentan Mucho cuidado con esto Porque Viento a fin Z En un combate largo Por ejemplo De Liga Pokémon o algo Hago viento a fin Z Y luego Potencia los críticos de todos Puede estar muy bien Esto Vamos a hacer el Picado Supersónico Y así lo veo Que nunca lo he visto Así que vamos a verlo A ver Yo creo que iré a dormir Ya que estoy cansado Que vaya bien Vale Muchas gracias por pasarte Jin tío Buenas noches Dormir tío ¿Eso qué es? Nah Es ya bastante tarde Es normal Pero sí En plan Yo también debería dormir De hecho Pero tengo como ganas De hacer stream hoy Un lolillo Un lolillo Igual me he hecho un lolillo Pero es que llevo Tres días sin jugar Starcraft Y tengo ganas Ya Tengo ganas de darle Vale Debería Buah es que no le voy a Meter nada Con acróbatas Vamos a meter turbo Vale La pera al 16 Y ahora sí que sí Vamos a ver la evolución V al 17 Le queda hasta el 34 Y quiere aprender Puño cometa Se están repitiendo Muchos los ataques La randomización De hoy Está como un poco En la mierda Vamos a hacerle olvidar Chirrido por ejemplo Y puño cometa Y ahí vemos la evolución Ya para acabar Cuarta evolución del stream Normalmente Nunca me tocan tantos Tantos Pokémon Sin evolucionar O sea que nunca Tengo muchas evoluciones Aquí en En los logs Y demás Pero esta vez Sí que me están tocando Bastantes Y la pera se transforma En un Beylith Vamos a ver si aprende algo Vale Parece que no aprende nada Vale Esto lo vamos a saldar Ya rápido con turbo Voy a ir a coger Los objetos que haya por ahí Un Stilix Me hubiera gustado Capturar Stilix Vale Esto vamos a De hecho Vamos a notarle Con un bombofango Me hubiera molado Muchísimo Capturar Stilix Y luego con la Mega Piedra Un Mega Stilix Hubiera estado What Hostias Con el turbo Me había hecho Mismo destino O algo así What the fuck Acabo de perder una vida Por gilipollas Tenía el turbo Creo que me ha hecho Mismo destino Y lo he matado Y me he suicidado yo también Joder Vale pues justo Vemos la evolución Y vemos la muerte Vamos a restar la vida No podía acabar el stream Sin perder una vida Lo tonto Antes con el tanto mortal Y ahora con Con mi mismo destino Vaya putada Vale vamos a Antes de que se me olvide Vamos a bajar Entre el canto mortal Y esto De esto tengo que hacer clip también Tengo que hacer dos clips Luego cuando acabe el directo A ver si no se me olvida Quería coger la MT de antiaéreo Y Vale Vamos a seguir de aquí Un Gastrodon Este hubiera estado bastante bien Vale vamos a guardar por aquí la partida Que putada O sea justo Lo había hecho todo perfecto Todo el stream perfecto Y justo al final Por el puto turbo La lio Pardísima Que putada Vale perdemos una vida Nos quedamos con nueve vidas Hemos perdido al Baily Hemos perdido a la pera Una grandísima putada Pero bueno Y de hecho tenía lo del Lo del viento a finceta Que para la liga Pokémon Hubiera estado muy interesante Y eso va a aumentar el crítico Y aumentar la velocidad De hecho hubiera sido Una estrategia muy buena Pero hemos perdido al Pokémon ¡Suscríbete al canal!